Un evento en el cual, pues de Nejuárez y Ricardo Reyes Macío son candidatos a una candidatura, pero no vamos a la entrevista, denle su opinión. Pues es, es la decisión del Partido Nacional Institucional, la cual considero que es una fórmula atractiva para todo el prismo de... Muy bien, señor, pues algo, mensaje, algo que quisiera mandar a más de un millón de gente que ven su... tanto el sindicato de músicos como su persona. Pues los músicos de la CTM estamos presentes en este evento y mandamos un saludo para toda la provincia. Hoy se llevó a cabo un consejo extraordinario, ¿verdad? Claro que sí, fue un consejo, se fue algo muy elocuente en la participación de todos los sectores. Muy bien, señor, pues algo, mensaje, de fin de año, pa' un millón de gente. Música viva siempre es mejor. Gracias.